Hola amigos, hoy día se estará lanzando, el accesorio del moño del pato rojo, completamente gratis. Al ingresar al juego, nuestra misión será, no escribir nada en el chat por 30 minutos, hasta que la cuenta regresiva llegue a cero. Al finalizar el tiempo, reclamaremos nuestro accesorio. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.